Tercer Cielo Es mi anhelo, oh Señor Esa gloria donde mora, oh Jehová En sus calles sobre oro Caminar Escoltado por los ángeles a gozar Infinito gozo que al alma espera Que sólo existe en el más allá Donde Jesucristo Reina por los siglos Es el Tercer Cielo Morada de paz Mi deseo Algún día participar En la mesa de los escogidos El Señor Es por cierto Para eso Él me llamó Si soy fiel Hasta el fin Sin desmayar Hay que lidiar la guerra Constantemente Sin titubear Sin titubear Ni retroceder Sin mirar atrás Lema del cristiano Lema del cristiano Que al alma Que al alma espera Que sólo existe en el más allá Donde Jesucristo Donde Jesucristo Morada de paz Morada de paz Morada de paz Corazón Inscripción Juntos Las escogidas